Son las 2 y van las 3 1 El presidente AMLO aseguró que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se utilizaban facturas falsas para justificar los derroches en los que incurrían integrantes de su administración. En el marco de un mitin en el Hospital Rural de Ismoy Quilpán, Hidalgo, Andrés Manuel López Obrador dijo que ante reclamos sobre las supuestas consecuencias de su política de austeridad, basta recordar los excesivos gastos y derroches implementados por gobiernos pasados. Dijo que algún viaje al extranjero, el Estado Mayor compró millones de pesos en rastrillos, según facturas falsas elaboradas para justificar el dispendio. 2 La dependencia federal publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS, aplicada a los combustibles, correspondientes al periodo del 14 al 20 de septiembre de 2019. El estímulo fiscal para la gasolina de menos de 92 octanos magna será de 15.05%, mayor al previo de 12.72%, lo cual equivale a 0.724 pesos por litro. Con lo cual los consumidores pagarán ahora una cuota de 4.086 pesos por cada litro de combustible, adquirido en estaciones de servicio. 3 De origen prehispánico, el pozole no solo es el platillo principal de nuestras fiestas patrias, sino el más sano y nutritivo de esta temporada. Además de la proteína que se obtiene de la carne de puerco y del pollo, los granos de maíz que se utilizan para prepararlo aportan carbohidratos, hierro, potasio, magnesio y fibra. La lechuga, los rábanos, el orégano y hasta el chile con el que se acompaña, nos brindan vitaminas A, E y C, además de fibra. En entrevista para Excélsior, Joshua Tomita Cruz, director de la Clínica Mexicana de Bariatria y su origen estética, explicó que para aumentar los beneficios de comer pozole, es importante que con moderación el consumo de proteína siempre sea mayor, al consumo de los granos del maíz pocelero. ¡Suscríbete al canal!